Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Pirata de Casing Consultores y esto es Tips in Pits Infocápsulas de conocimiento de alto valor en idioma español para que juntos podamos aprender Yo te invito a que te suscribas en nuestro canal que además nos hagas un like y sobre todo nos comentes Si te gustó el video, ¿qué aprendiste? ¿Dónde lo vas a aplicar? ¿Qué otros temas te gustaría que nosotros tratemos? Nos va a dar muchísimo gusto poder apoyar El día de hoy quisiera yo tratar un tema que muy pocos conocen y que bueno, en efecto, muy pocos enseñan bien Tiene que ver con la diferencia entre el ciclo de PDCA y el ciclo conocido como el ciclo de DEMIC En general, en la actualidad hoy pues la verdad se le llama por igual a ambos ciclos Sin embargo, los dos ciclos tienen sus propias características y métodos y es muy importante que tú conozcas cuál es la diferencia entre estos dos ciclos Pues vamos a ayudarnos de las láminas que tú ves de este lado ¿No? Que vas a ver de este lado Muy bien Pues como puedes ver en las láminas de este lado En efecto, lo que podemos ver es que queremos platicar contigo sobre esta historia significativa de lo que tiene que ver el ciclo de control a diferencia del ciclo de DEMIC Todo inicia con el término de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Japón por parte de las fuerzas aliadas Japón tenía que ser censada es decir, hacer un censo por parte de las fuerzas de ocupación y en este censo se invita en 1950 al doctor Edward DEMIC a Japón Los japoneses, al saber que los iba a visitar con una personalidad en materia estadística el discípulo de Shuhar, imagínense ustedes pues solicitan a las fuerzas de ocupación que también parte del tiempo de DEMIC en Japón se pudiera ocupar para que diera unos seminarios Entonces, remontándonos un poco a esta historia durante los años 50 podemos decir que existe una llamada la rueda del control de la calidad de cuidado de quality control La versión primaria de lo que se conoce como las fases de Shuhar en términos generales, como ustedes pueden ver aquí arriba estas fases tienen mucho más que ver con la rutina diaria es decir, tiene que haber especificaciones tiene que haber un grupo de personas de equipos, de recursos que manufacturen o produzcan algo y evidentemente al final se tendría que inspeccionar pero si ustedes lo analizan no tiene que ver con planeación tiene que ver con la rutina diaria Esto, el doctor Walter Shuhar mismo padre de los gráficos de control despliega lo que él llamaba el ciclo de Shuhar Este ciclo fue presentado por Edward DEMIC en Japón ahora ya no de manera lineal sino de manera de un ciclo y en una versión nueva pues lo que nos dice es tienes que fortalecer tus especificaciones tus procedimientos tus maneras de hacerlo después hacer las cosas que deben de hacerse después inspeccionarse para garantizar entonces la calidad esto es el ciclo de Shuhar La rueda del control de la calidad o de Wheel of Quality Control en inglés El doctor Edward DEMIC en estos seminarios de 8 días en Japón en 1950 presenta el ciclo de Shuhar pero ya a un desglose a un nivel de detalle mayor como lo puedes ver aquí en esta lámina obviamente el enfoque de calidad es muy importante y evidentemente si hay una prioridad en la calidad quiere decir que la alta dirección también tiene una responsabilidad de dicha calidad pero en esencia empieza a haber ya componentes que tienen que ver con el diseño de nuevos productos o la mejora de los mismos desde el punto de investigación y desarrollo definición de los estándares ahora sí la manufactura tomando en consideración el costo bueno, bonito y barato después la inspección todo lo que se va aprendiendo se mejora y con esto podemos nosotros ayudar a incrementar nuestras metas esto es lo que se llama o se llamó en su momento la rueda del control de la calidad en este 1950 la rueda del control de la calidad se agrupa para los cursos de alta dirección en cuatro grandes etapas y estas cuatro grandes etapas que tú puedes ver es lo que hoy viviríamos en términos de desarrollo de nuevos productos también es decir primero hay que diseñar muchas organizaciones tienen departamentos de investigación y desarrollo de diseño y desarrollo ingeniería que lo que hacen es previo a la producción tener muy bien planeado el producto o el servicio entonces primero diseñas después manufacturas o produces después lo vendes y todo lo que vas aprendiendo pues te va ayudando a generar nuevas ideas para nuevos diseños y nuevos productos es decir la calidad es importante y prioritaria y además tiene que haber una responsabilidad de la alta dirección por la calidad porque el desarrollo de cosas nuevas el diseño de cosas nuevas obviamente tiene que venir de la alta dirección este ciclo de 1950 que repito tiene mucho más que ver con la rutina diaria y con la gestión del desarrollo de productos para introducirlos al mercado en 1954 el doctor Kaoru Ishikawa en su libro Introducción al Control de la Calidad añade ahora una flecha que es progreso es decir continuidad y esto se le llama esto abona perdón al ciclo de Deming que es el que propiamente deberíamos de llamarle a este el ciclo de Deming así se le llama en toda la bibliografía en Japón y hace un desglose de las cosas que se deberían de hacer a lo largo de este ciclo de diseño desarrollo producción ventas aprendizaje mercado y nuevamente diseño es decir es un ciclo administrativo y aquí ustedes pueden ver que correctamente se le llamaba el ciclo de Deming en 1954 la esencia entonces de la rueda de la calidad sea en pocos pasos o en muchos lo haya dicho Shuhar lo haya dicho Deming el enfoque está en que tenemos nosotros que tener calidad en el diseño calidad en la producción calidad en el producto y calidad en el servicio ahora bien ¿de dónde nace el PDCA? bueno pues a raíz del ciclo de Shuhar y del ciclo de Deming lo primero que las organizaciones tienen que fortalecer es su día a día y por lo tanto el ciclo de control más básico repito muy de la mano del ciclo de Shuhar está muy enfocado al enfoque de Candy es decir al enfoque de Management y por lo tanto el reto es consistencia continuidad estabilidad estandarización entonces es conocido también este ciclo como el ciclo de S SDCA porque es standardized do check action y lo hacemos en las organizaciones todos los días fortalecemos los procedimientos los estándares de operación la capacitación ¿para qué? para que los estándares se cumplan ahora este enfoque del SDCA está muy dirigido al día a día y obviamente las mejoras que se generan son mejoras del día a día es decir mejoras en los estándares para tener procesos más estables obviamente aquí entra estadística porque tienes que hacer los procesos mucho más consistentes menor variación si nosotros hiciéramos un un recuento histórico diríamos que entonces cuando el día a día no es suficiente para mejorar y tienes que generar una mejora más grande entonces te tienes que ir a lo que sería un ciclo de administración así le dicen los administradores eso no es en Japón en todo el mundo existe el ciclo administrativo y eso empieza con la planeación la ejecución la evaluación el seguimiento el control como ustedes seguramente lo han escuchado entonces lo único que pasa a partir de 1959 es que las organizaciones tienen que estar llevando dos ciclos un ciclo de la rutina diaria y un ciclo de PDCA ciclos administrativos y entonces a partir de 1959 propiamente a partir de 1960 que es después de la publicación de una revista llamada Hinshitskandi que es control de calidad de japonés en la literatura aparecen claramente los dos ciclos el ciclo de NEMI como ustedes lo pueden ver del lado derecho y el ciclo de control Management Cycle o en japonés sería Kandi Cycle el PDCA y el otro que es el enfoque mucho más amplio desde lo que es diseño, desarrollo producción, ventas y después la investigación del mercado y la mejora para nuevos productos esto lo que hace es que a partir de 1960 el PDCA sea parte del lenguaje del idioma de la cultura de calidad en particular en Japón y ya este mismo ciclo de administración podría evolucionar a métodos de mejora es decir no solo administrar sino como poder planear las mejoras o las innovaciones y es ahí donde el PDCA pues como hoy ustedes seguramente lo viven no solamente es para gestionar sino también es para mejorar o para innovar el PDCA entonces como ciclo administrativo tendría esta esencia planeación programación ejecución evaluación verificación seguimiento estandarización y control que sería un ciclo de administración sin embargo el ciclo del PDCA puede ser también transformado a métodos pasos que tengan que ver con Kaizen es decir los 8 pasos el PDCA ustedes lo utilizan en 1 a 3 también tiene que ver el PDCA cuando utilizas DMAIC solo que en lugar de que diga PDCA porque utilizas DMAIC los pasos de SMED en Lean y otros pero cuando estás haciendo innovación entonces los pasos son un poquito diferentes porque tienes que introducir algo que en la teoría en la academia se le denomina está comprobado que es la parte de la idealización es decir el diseño de un estado deseado hacia el cual tú quieres migrar o hacia el cual tú quieres transformar y es entonces que el ciclo en la historia pasa de ser de la rutina diaria de SDCA a lo que podría ser un PDCA de tipo Kaizen o un IPDCA Imagine PDCA en los ciclos de innovación tenemos muchos videos en donde detallamos PDCA donde detallamos SDCA y donde detallamos ITDCA síguenos vas a ver que vamos a aprender juntos aquí en Tips and Beats tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Kozu Koura premio Deming también y además quien documentó esta historia que hoy te estamos platicando y también en el 2009 se presentó en un congreso de calidad un componente complementario de esta historia luego entonces aquí en Case en Consultores tenemos la experiencia el talento y la capacidad para acompañarte en tus proyectos y ayudarte a salir en todos tus retos si estás interesado por favor contáctanos nos va a dar muchísimo gusto que estés aquí cerca de nosotros en Case en Consultores te podemos ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.